Aleluya Aleluya Gloria a aquel que me salvó Aleluya Que la muerte me libró Las cadenas rotas son En tu nombre hay salvación Oh Jesús, mi esperanza Amén Cuán grande abismo Nos separaba Jamás tal cima Pude escapar Desesperado Miré hacia el cielo Y te emboqué En mi oscuridad Entre la noche Tu dulce gracia Venció las sombras De mi ser Fue consumado El plan eterno En Jesús Mi esperanza Me esperanza Donde Con mi asombrosa Misericordia Inexplicable Inmensum El Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz me ha dicho, soy perdonado, me ha redimido el grande. Amado mío, tuya es mi vida, oh Jesús, mi esperanza fue. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas frotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fue. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas frotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fue. En su promesa sello aquel día, cuando su cuerpo se levantó. Su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí, Cristo derrotó. En su promesa sello aquel día, cuando su cuerpo se levantó. Su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí, Cristo derrotó. En su promesa, cuando su amor se levantó. En su promesa se levantó, el silencio, la muerte allí, Dios, mi esperanza fue. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas frotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza bien, aleluya, gloria al pie que me salvó, aleluya, que la muerte te libró, las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza bien, oh Jesús, mi esperanza bien, oh Jesús, mi esperanza bien. Oh Jesús, mi esperanza bien, oh Jesús. Oh Jesús, mi esperanza bien, oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús.